La Manos Arriba La Manos Arriba La Manos Arriba Y la Palma de Todos Arriba Levante, 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 Levante Luego te levantas y te vas El que está esperando como siempre Luce tu sonrisa más normal Blanca pero fría Y con las manos de todos ahí Tua loca manía Has sido mía Solo una vez Luce ironía Fuego de noche Nieve de día Y como dice, y como dice Y me quedo sin guía Como un huracán Rabios y febril Tanta razón Tanto sabiduría Fuego de noche Ustedes No debemos de pensar que todo es diferente Y momentos como ese quedan en mi mente No se pese en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Quiero ver a todos con la palma Jamás la erótica del mundo Nos han dividido Y momentos como esos Nos han preocupado Una vez los dos dijimos Hay que separarse Más te hicimos las maletas Como lo cantan conmigo Tú No podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Como dice Tú No podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Todo a mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Soy soltero Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Seguimos presentando lo nuevo Y todo con las palmas Y todo con las palmas Levante, levante ¡Jubia! 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 ¡Hasta el lunes! Hasta ayer Yo vivía en la oscuridad Es más Es más Con mis ojos cerrados Negué Mi verdad Combatí Cada ardiente deseo Por ti Amor Y así descarté Y así descarté Mi pasión Por rencor Y ustedes lo saben Ya que soy He vuelto en el amor Que se nos fue Listo para amarte otra vez Estoy adicto a cumplir ¡Jubia! 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 Fue no apreciar Tenerte aquí Y ya no me acostumbro Estar sin ti Estoy adicto A tu piel A tu piel A tu piel El grito fuerte De esas mujeres Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba ¡Jubia! 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 Mira cómo son las cosas Sé que lastimé tu corazón Te pido perdón Venga por un pasista vacío Todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor Sin tu calor Las palmas arriba Si en la noche no duermo De tanto desayunar tu mirada Y por eso vengo a tu puerta En esta madrugada A confesar Quiero ver a Chepes Cantando conmigo Ven Hablemos de aquello que pasó Que estuve mal No quise lastimarte No quise lastimarte Yo ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre De mis hijos Mi mujer Quiero verte en un canto Acercándote a la etapa Y jurarte mi amor Enfrente de Dios Dale en sí Y ni la muerte nos va Y todos con las palmas Levante, 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 levante Y nadie nunca se enterará Que en ese Que nos Y dice Y no le digas jamás A tu hombre Que el mundo no entenderá Que nos Que nos importa poco Hacerles ese daño Nadie de nosotros Va bien Pero son tus encantos Como levanta las palmas Chepes y cante conmigo Una, otra y otra vez Para escogida asegurarnos De placer Una, otra y otra vez Que la de nosotros Para estar con ser un secreto Todos los solteros hacemos pa, 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 pa.